El proyecto que presenta el Racing está claro que a corto plazo o en esta temporada más concretamente es el de mantenerse, el de poder tener continuidad en el fútbol profesional porque los últimos años han sido de no establecerse, de subir, tener malos años y volver a bajar y esa lucha de estar subiendo de categoría es bastante difícil. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al termómetro del fútbol, tenemos un nuevo charlando con promesas, tenemos con nosotros a Jürgen, el jugador del Racing de Santander, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Raúl? Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Últimamente partimos siempre desde la etapa juvenil, concretamente tú estuviste en Granada, pero me gustaría saber un poquito cómo será tu llegada al club si siempre has jugado en el fútbol base español. Sí, bueno, no, se da a partir de los 18 años cuando llego al Granada Club de Fútbol, se da por medio de un campeonato que se realiza en Colombia, muy famoso, la Copa de las Américas se llama, donde van muchos extranjeros, muchos scouts de fuera y ahí inicia un poco el proceso de seguimiento, de fichaje y demás. Tú en ese momento, por aquel entonces estabas en Leones, que era un equipo que su primer equipo estaba en la primera vez de Colombia, que es la segunda división, me has dicho. Sí, exacto, sí, 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 se da el juego, el campeonato de las Américas con el club Leones, recuerdo que es para fecha de noviembre más o menos y bueno, se da a partir de ese club el fichaje. La curiosidad o la duda que tengo, ¿estás 100% decidido a marcharte a España? Es complicado, fue una situación complicada en un principio, pero obviamente para nosotros allí representaba un sueño el hecho de poder llegar al fútbol europeo, el cambio de vida a nivel familiar también, obviamente el hecho de salir de casa bastante pronto era algo que tiraba, pero bueno, yo estaba contento y mi familia también lo estaba. Pese a ser etapa juvenil, ¿veías la posibilidad de dedicarte al fútbol y ser profesional en España? Sí, claro, claro, por supuesto era el sueño en ese momento y sí que es verdad que era pronto y quizá a esas edades va un poco más por la ilusión, por las ganas, por todo eso, pero está claro que siempre fue mi sueño y bueno, gracias a Dios se pudo materializar. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? ¿Es fácil adaptarse un poco a la vida en Granada? No sé que también a lo mejor el color, el tiempo y el clima, eso sí que ayuda, pero no sé si el tema del idioma también, eso obviamente también puede influir para bien, el tema de la adaptación a un juvenil del Granada, ¿cómo fue? Bueno, no fue fácil la adaptación. Sí que es cierto que en cuanto a las culturas de los países tiene muchas similitudes España con Colombia, pero no fue una adaptación fácil. Tuve la suerte de que en Granada estuve muy bien rodeado, familiares que me visitaban a diario y bueno, ya te digo que el hecho de que las culturas fueran un poco parecidas realmente me ayudó bastante. ¿Cómo has llevado la presión en etapa de fútbol base? Bueno, en etapa de fútbol base realmente estás un poco apartado de todo ello. Yo creo que en la etapa de fútbol base realmente la presión nunca la noté. Sí que es cierto que nos marcábamos objetivos bastante ambiciosos, que ese año por suerte los pudimos completar, pero realmente en etapa de fútbol base no noté la presión como tal, eran más que todos objetivos individuales o personales que me trazaba y a partir de ahí la presión era conmigo mismo. Finalizas tu tercer año de juvenil, ya empiezas la etapa senior y llega la llamada del Watford. ¿Cómo se gesta este fichaje? ¿Cómo llega esa opción? Sí, bueno, fue todo un poco raro, fue bastante por sorpresa, me tomé un poco desprevenido, pero bueno, básicamente se da porque los dueños del Granada Club de Fútbol vendían la propiedad, eran dueños también en ese momento del Watford y de Udinese, y bueno, ellos tenían cierto grupo de jugadores, el cual ellos querían seguir llevando, seguir formando, y se da un poco la transferencia, el fichaje por el Watford, que bueno, para mí también es un paso adelante, un club bastante grande en una liga espectacular. Claro, llega esa propuesta por el tema también de los propietarios, de los dueños que tienen interés por ti, porque hagas esa transferencia, pero la idea o lo que te plantean es que vas a estar en el filial del Watford, tienes dinámica o posibilidades con el primer equipo, ¿cómo llega un poco? ¿Qué propuesta te mandan? Sí, realmente el planteamiento de ellos fue ese, el hecho de estar con el equipo Sub-23, que bueno, allí compiten entre sí, digamos, como los filiales de aquí de España, y a partir de ahí, bueno, intentar evolucionar, estaba claro, ellos querían que yo siguiera aquí en España por medio de una sesión, por la facilidad de la adaptación, porque me había encontrado aquí bien, por el idioma, tema de documentación en Inglaterra también, siempre es un poco más complicado, entonces, bueno, se da la oportunidad de poder seguir aquí en España, y bueno, yo estaba contento de hacerlo. ¿Llegas a hacer algunos entrenos o pretemporada con el Watford, a tener contacto con la instalación, con el club, el staff? No, realmente el tiempo de adaptación, digamos, lo del tema de exámenes médicos, un poco entrenamientos y demás, lo realicé siempre en Udine. Fue bastante curioso, porque justo iba a Italia en vez de al otro, pero era más que todo por quizá temas servicios médicos, porque en ese mismo momento coincidía con que estaban los propietarios del club y jefes y demás en Udine, entonces, bueno, un poco por la cercanía, porque ellos estuvieran presentes también, y todo lo demás, hice siempre esos procesos y los exámenes médicos en Italia. Esa sesión de la que comentabas o de la que hablabas es al Marbella, en este caso, de segunda división B. Cuéntanos un poco esa primera experiencia en el fútbol amateur, en el fútbol senior de España. Sí, bueno, yo venía de la etapa de juveniles en Granada, acabando esa etapa de juveniles, y se da el paso al Marbella, estaban en segunda B, venían de hacer muy buen año que hicieron playoff, bueno, venían jugadores bastante interesantes que justo ese año salieron, estaba Luis Rioja, estaba Corpas, que justo ese año dan el salto y salen, entonces, bueno, era un proyecto interesante, a mí me llamó la atención, era bastante cercano a lo que era Granada en ese momento, entonces yo estaba, digamos, familiarizado de alguna manera, seguía siendo ahí el sur, y bueno, me llamó la atención el proyecto, conocí al míster porque estuve con él en Granada durante una etapa también, y bueno, me lo plantearon así, se da el paso, y bueno, fue una etapa bastante bonita para mí. Y parece que se nota porque repites un segundo año en ese mismo Marbella, y ahí ya llegan nuevos retos o nuevas etapas que yo creo que cualquier jugador de senior que va avanzando desde segunda B y tal, que vaya observando, por ejemplo, cómo entra en Copa del Rey, cómo pelea y lucha, por ejemplo, contra un Valladolid, uno a uno, no sé, ¿esa experiencia de Copa del Rey cómo fue? Sí, fue bastante ilusionante, yo tenía, no recuerdo, 19, sí, 19 años me parece, y claro, era un reto para nosotros impresionante el hecho de primero poder clasificar, de enfrentarte a un equipo de primera división, era como el medirte, ¿no? El un poco, sí, un poco evaluarte a ti mismo en cuanto a condiciones, en cuanto a nivel, ritmo, y sí que son partidos que se viven aparte, se viven diferente. Ese segundo año fue incluso mucho más bonito, había una nueva propiedad, entró una nueva propiedad con bastante fuerza, tuvimos muchos cambios en el club, con objetivos totalmente diferentes, creo que mucho más profesionalizado todo. Entonces, bueno, nosotros vivíamos en unas condiciones espectaculares allí, se estaban dando pasos hacia adelante, el club evolucionaba y yo estaba contento allí. Si hacemos un pequeño salto hacia la actualidad y dejamos apartado por unos segundos el tema de la trayectoria, me gustaría saber un poquito si ahora ves que en el punto en el que estás actualmente, notarías una diferencia o un ritmo similar con el que te planteó el Valladolid en ese momento, en esa eliminatoria de Copa del Rey, que yo creo que lo que más impacta cuando hemos hablado con segundas, Bs, terceras que han jugado contra un primera, le choca sobre todo el ritmo, la intensidad y el físico. Sí, bueno, en ese momento es distinto porque te lo topas de golpe, ¿sabes? Yo creo que luego el hecho de que tu día a día y de que el partido a partido sea a un ritmo alto, ya hace un poco que te acostumbres y se lleva mucho mejor. Al final es acondicionar al cuerpo a soportar ese tipo de ritmos. En ese momento sí que es verdad que es bueno que en segunda B o en tercera, en las categorías más bajas, pues se juega a un ritmo diferente y cuando te topas con un equipo de primer nivel está claro que se nota la diferencia. A parte de la tensión que en sí mismo genera el partido, yo creo que físicamente lo notas mucho más. Hablabas de la entrada, si volvemos otra vez a la trayectoria, ese segundo año en Marbella, hablabas de la entrada de unos nuevos propietarios, más profesionalización, luchar por otros objetivos. El objetivo era extender. Llegas hasta cuartos en ese playoff contra Peña Deportiva en un año un poco raro o especial por el tema de la pandemia, pero el objetivo era extender. Sí, estaba claro. El club había hecho un esfuerzo enorme, teníamos una plantilla espectacular en ese momento y nuestro objetivo era el del ascenso. Fue un año bastante raro por el tema del COVID, de ese parón, si no recuerdo, en marzo, no recuerdo muy bien, sí, en marzo. Justo en la última fecha antes del parón, nosotros perdemos el liderato por un punto, nos lo arrebata el Cartagena y luego se da el tema de que los líderes pelean entre ellos, de que vamos directos al playoff y se corta la liga y fue un golpe para nosotros que veníamos, entre comillas, asentados en ese liderato. Pero bueno, al final acaba siendo un bonito año, bonitas experiencias para mí, compartí con grandes jugadores, con muy buenas personas y es el año donde acabo dando ese saltito. Es que lo comentas perfectamente y me dije como anillo al dedo porque bien hablabas que te quedas en Marbella, cerquita de Granada, también la conexión con ese entrenador que tuviste en Granada, que coincides también con él en Marbella. Claro, pegas de repente un salto completamente distinto, saltas una categoría, concretamente el Ponferradina, que había estado en vuestra liga en el primer año con el Marbella y estáis en segunda división, claro, y saltas del sur al norte y habiendo venido obviamente de Colombia, no te lo voy a preguntar de esta manera, pero claro, no sé si el tema de la familia la tienes aquí, la visitas allí en Colombia, ¿te acompaña? No, ellos suelen hacerme visitas, sobre todo para diciembre, la época de Navidad, Año Nuevo y demás. Sí que suelen hacerme visitas, pero no es una constante realmente, pero bueno, cuando vienen siempre se quedan un tiempecito y es bastante reconfortante. Y lo del cambio, sí, o sea, yo venía del sur, bueno, en Granada había épocas de frío, pero bueno, eran tiempos distintos, era un clima distinto y el cambio a Ponferrada, sí que es cierto que se nota mucho, una ciudad diferente, también con su encanto, con gente que es mucho de su club, con un sentido de pertenencia muy grande, muy humildes, pero sí que es cierto que el clima y la adaptación fue totalmente diferente, habían épocas que sí que lo pasabas mal, con el campo de entrenamiento congelado y demás, y para mí, bueno, era una novedad, sobre todo porque vengo de Colombia y porque en ese momento venía del sur. Si surge la oportunidad de jugar en una categoría superior, si venías de segunda B y jugas en segunda, ¿llegan otras ofertas o el Watford te plantea otros escenarios, otros países para jugar? Ese tema sobre todo lo manejamos con mi agente, en temas contractuales sí que Watford interviene y bueno, y en alguna que otra decisión, pero bueno, ese tema es más que todo, sí, con mi agente ese año, bueno, surgieron varias oportunidades para poder estar en segunda, pero nosotros priorizamos a la PONFE por proyecto, por un poco mi edad, el hecho de que fuera un trampolín, el intentar tener continuidad y demás, nos parecía un club ideal para ese paso, a Watford le convenció la idea y por eso lo hicimos así. Como hemos comentado al principio de esta nueva etapa en Ponferrada, segundo año de la Ponferradina en segunda división, ¿cómo vives ese segundo año en división? ¿Llegas a una temporada tranquila? Porque he ido ahí mirando un poquito y al final acabáis, sí que es cierto, a 10 puntos tanto del playoff como del descenso y no sé si acaba siendo una temporada más tranquila de coger confianza, de adaptarte a la segunda división. Sí, fue una temporada muy tranquila, la verdad, no pude disfrutar completamente de lo que era la segunda división por el tema de la pandemia, fue año de pandemia, de jugar a puertas cerradas y demás, eso me alejó un poquito el hecho de poder convivir con las aficiones, de los estadios y demás, ese ambiente de fútbol que nos gusta a nosotros, pero a nivel personal creo que fue un buen año, a nivel colectivo también fue un buen año, estaba claro que era el segundo año del equipo en segunda división consecutivo, el objetivo clarísimamente era el hecho de mantener la categoría y lo hicimos a falta de muchísimas jornadas, de hecho a falta de un mes más o menos aún teníamos posibilidades de jugar playoff, pero bueno, está claro que segunda división todos sabemos que es súper competitivo, súper apretado y cuando te ves peleando por los de arriba igual caes y ni siquiera te enteras, entonces bueno, nosotros intentamos, cuando perdemos matemáticamente la situación del playoff, ya intentamos centrarnos en conseguir la mayor cantidad de puntos posible, el hecho de la clasificación es importante para los clubes en segunda y bueno, intentamos continuar ganando hasta el final y así lo hicimos, pero sí que es cierto que acabó siendo un año muy tranquilo. En los próximos dos años estás, bueno, o has vivido o estás viviendo también situaciones muy dispares o situaciones en las que el equipo tiene un objetivo muy claro. Me gustaría saber, en esto que te comento, la temporada tranquila, te lo decía también porque hace poco tuvimos por aquí a Salva Ferrer, que actualmente está en el Especia, y nos comentaba que todo jugador desea tener algún año, alguna temporada tranquila. Viéndolo ahora un poquito en perspectiva, ¿valoras o agradeces un poco esa tranquilidad de que a veces, por ejemplo, tanto este año como el pasado en el Deport, estás viviendo momentos de saturación, de ir al límite y demás? ¿O te gusta vivir eso? Sí, no, o sea, nosotros yo creo que valoramos esa etapa de tranquilidad, pero yo a nivel personal está claro que los retos me apasionan muchísimo, independientemente, obvio, está claro que es mucho más lindo luchar por subir que por una permanencia, pero bueno, mientras se marque el reto a mí, me hará la misma ilusión, está claro que, que bueno, el hecho de pelear por cosas y de estar ahí es bastante apasionante, obviamente en esta situación en la que estoy actualmente, desearía que acabara siendo una temporada tranquila, pero está claro que, claro, el año pasado con el Deport, el hecho de lograr un ascenso con un club de esa magnitud, a mí me movía, obviamente me movía, me movía el corazón y quería hacerlo, tenía muchas ganas de hacerlo, lastimosamente pues, no se pudo, no se pudo cumplir, pero bueno, sí que es cierto que, que esa etapa de tranquilidad, obviamente la valoramos, pero la etapa de retos y de luchar por objetivos pues también es bastante linda, a mí me gusta y también la aprovecho. Antes de acabar de explicar un poquito y comentar toda esa temporada tanto en el Deport como actualmente en el Racing, me gustaría acabar con la última pregunta para concluir el tema de Ponferrada y es que justamente tú ese año subes por el tema del fichaje o el cambio de cesión digamos de Marbella a Ponferrada, pasas de segunda B a segunda y concretamente los equipos que suben de segunda B a segunda que son tanto el Castellón como el Sabadell si no me equivoco acaban descendiendo esa misma temporada. ¿Tú notas ese salto de categoría? ¿Tú por ejemplo al enfrentarte a ellos también notas a lo mejor pues con el tema del COVID a lo mejor que fue diferente o fue una adaptación distinta para muchos equipos y que no fue tan fácil o tan cómodo fichar el tema de diferentes jugadores? No sé si tú viste personalmente un cambio en la categoría de segunda B a segunda y si crees que eso también lo notaron los equipos recién ascendidos. Sí, es distinto. A ver, o sea hay situaciones similares pero está claro que la calidad de jugadores el ritmo y demás es distinto obviamente en segunda división los errores penalizan muchísimo más que en primera ref y ese salto quieras o no pues es evidente dicho está esto independientemente de los fichajes o la época de pandemia y demás hay equipos que cuando suben igual se asientan y lo hacen bastante bien este año por ejemplo el Albacete está teniendo un gran año pero bueno es normal que un equipo recién ascendido en tramos de la temporada lo pase mal porque es otro ritmo muchas veces en los equipos pues se presentan muchísimos cambios hay que realizar procesos de adaptación nosotros por ejemplo en este caso tuvimos muchos fichajes en verano prácticamente un equipo nuevo y quieras o no esas situaciones también te lastran entonces bueno es un poco la adaptación al equipo en sí a conocer a los compañeros y a la liga que es una liga demasiado competitiva pasamos al cuarto año como señor deportivo de la coruña vienes de jugar en segunda división vas a un primera federación creo que también lo que te mueve mucho como bien has comentado a lo mejor es la magnitud de ese equipo lo que quiere conseguir este club es también el primer año de la nueva categoría de esa primera federación no sé si existen cambios con la segunda B que tú viviste los campos la profesionalización un poquito cómo fue esa temporada con el Deport durante la temporada regular digamos luego trataremos el tema del playoff Sí, bueno es completamente distinto el hecho del cambio de primera federación y segunda B y demás la competitividad era mucho mayor o sea era una liga de muchísimos equipos que se redujo en los mejores de sí misma entonces cada partido era difícil las circunstancias pues también eran distintas el tema de los campos los desplazamientos y demás pues no es nada fácil pero bueno está claro que el día a día en el Deport es de otra división o sea el día a día en el Deport es primera división la ciudad la ciudad deportiva las instalaciones todo lo que rodea el Deport es de un nivel bastante alto obviamente en su momento me atrajo mucho la oportunidad obviamente también bueno el hecho de poder ascender con un club tan grande a mí personalmente era un cambio de vida prácticamente había también opción de compra de por medio entonces era una oportunidad bastante bonita Watford en su momento dio el visto bueno arreglamos bastante rápido todo y bueno allí la temporada regular y demás tuvimos tuvimos tramos de euforia máxima de estar muy bien tramos bajos tramos de volver a recuperar lo que fuimos y bueno no acabó como queríamos pero también lo destaco como un año muy bonito yo también a nivel personal creo que destacaría tu rápida adaptación no sé si también la experiencia de haber jugado dos temporadas en segunda y además hacerlo en su segundo año en Marbella que lo hiciste que tuviste protagonismo también en el equipo no sé si eso también influyó en algo en que tú te adaptaste también al equipo sí la verdad es que fue bastante rápido me adapté bastante bien un poco también de suerte no sé en ese momento el primer partido de liga se da excepcional que jugamos en Reasor era un partido difícil porque porque era contra Celta B que bueno no a nosotros o a la afición en general es un partido difícil es un partido que se toma distinto entonces el hecho de salir nosotros acabar 5-0 yo ese partido venía de lesión porque estuve parado un tiempo durante la pretemporada con un pequeño problema muscular entonces no venía al 100% era un poco los nervios o las dudas también de ese primer partido y demás y bueno y por suerte salió fantástico espectacular y lo pudimos cerrar de la mejor manera hablamos de este primer partido y nos vamos ya a los dos últimos que juegas con el Deportivo La Coruña llega el playoff de ascenso se hace en una única sede concretamente en La Coruña concretamente en Riazo se van a disputar los partidos creo que es que el estadio y la situación era inmejorable no sé si también además las semifinales contra Linares 4-0 también una magnífica actuación tanto del equipo como tuya Jürger y luego la final que además os ponéis también al principio por delante frente al Albacete no sé cómo vives esos días si realmente se respira yo creo aire de que vamos a ascender a segunda división y no sé cómo se da también o cómo vives tú el partido desde dentro frente al Albacete de verte ya en segunda y a lo mejor ver que lo pierdes esos minutos sí bueno el golpe al final fue bastante duro seguido esos fueron días bastante difíciles para mí yo creo que me había arraigado bastante a la ciudad al club a la afición y demás tal como se da todo nosotros está claro que en la ciudad se respiraba un ambiente bonito un ambiente positivo la gente la gente te empujaba muchísimo y estaban con nosotros obviamente son momentos de tensión pero bueno yo creo que también en cuanto empieza el partido te olvidas un poco de todo y arranca el cuerpo a funcionar entonces bueno se da la semifinal de esa manera que igual el resultado engaña un poquito pero fue un partido súper difícil la primera parte fue súper igualada tenemos la fortuna de que gracias a Dios marcamos justo antes del descanso y ellos se van un poco tocados y en la segunda parte sí que sí que lo rematamos y luego la final fue un partido distinto fue una semana también un poco rara por nuestra parte recuerdo que estuve enfermo varios días antes de de la final entrené un día antes del partido y bueno y luego fue a jugar entonces bueno fue una semana difícil a nivel personal pero obviamente la ilusión y las ganas de jugar de poder cumplir el sueño mío de los compañeros de la afición y de todos ese objetivo que es tan difícil me quitaron cualquier dolor o cualquier cualquier molestia o cualquier enfermedad arranca el partido por suerte bastante bien nosotros teníamos el campo lleno de deportivistas y ese día pues fue una fiesta el recibimiento y demás fue espectacular una fecha bastante importante para el club que arrancamos bien que creo que hacemos un buen partido y bueno y cerca del final nos empatan y en la prórroga se nos escapa vamos ya cuando acaba esta temporada que obviamente tu actuación yo creo que sorprende a muchos y un equipo que había estado en primera federación pues decide también que le gustaría tener tus servicios concretamente el Racing de Santander un jugador que como tú que ya ha tenido experiencia en segunda división no sé este año en esta segunda toma de contacto con la segunda división te la relaciono con la pregunta que deja por aquí Charly de si crees en el proyecto del Racing para luchar por algo más que la salvación en los próximos años Sí, por supuesto o sea sí que es cierto que el año pasado se da todo un poco muy raro durante verano porque porque el año pasado no rivalidad pero sí había un pique porque claro éramos fuimos primeros y segundos durante durante toda la liga siempre existió esa competitividad sana y de buena manera por nuestra parte por claro poder conseguir el objetivo y bueno y luego se da el paso aquí que bueno para mí también era muy ilusionante el hecho de un club histórico una ciudad bastante bonita una afición también espectacular el proyecto que presenta el Racing está claro que 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 a corto plazo o en esta temporada más concretamente es el de mantenerse el de poder tener continuidad en el fútbol profesional porque los últimos años han sido de bueno de no establecerse de subir tener malos años y volver a bajar y bueno y esa lucha de de estar subiendo de categoría es bastante bastante difícil entonces bueno estaba claro que el proyecto a corto plazo era era el hecho de mantenerse poder tener continuidad en la categoría en el fútbol profesional que el equipo lograra una base sólida y a partir de allí pues ir dando pasitos hacia adelante en cuanto a en cuanto a objetivos en cuanto a club en cuanto a en cuanto a la infraestructura en cuanto a todo entonces es es un proyecto que se me presentó que en su momento pues fue bastante fue bastante ilusionante me decidí por él y bueno yo estoy feliz de estar aquí ahora aunque en el primer tramo de temporada a nivel de club por aquí también lo deja a capieces no es del todo espectacular con Romo que es la persona que consigue ese ascenso con el Racing es algo más complicado no sé si has notado un cambio en el equipo desde la llegada de José Alberto sí fue un tramo un tramo bastante más complicado no arrancamos muy bien bueno el equipo había atravesado muchísimos cambios hubo fichajes que que llegaron de última hora prácticamente armamos el equipo bueno el equipo estaba siendo armado aún durante la competición un equipo nuevo con jugadores que que no nos conocíamos porque realmente en una pretemporada no te da tiempo y y bueno y no no fue un buen inicio a partir de allí tuvimos buenos resultados creo que el equipo se asentó un poco y bueno y luego a nivel personal viene una lesión que bueno el equipo luego cae en una racha una mala racha en una mala dinámica y y no fuimos capaces de seguir de salir de allí bueno a partir de allí se viene el cambio de cuerpo técnico y sin duda ninguna que el equipo ha ido mejor desde 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 entonces los mismos números lo demuestran el equipo ha mostrado otra cara y está claro que que bueno ahora estamos empezando a ver un poco esos esos frutos del trabajo que hemos realizado de de los malos momentos que hemos vivido ahora está claro que estamos atravesando un buen momento y bueno nosotros esperamos seguir así para cumplir ese objetivo Sofí Quintana preguntaba si te gusta sentir el calor del público y te lo relaciono justamente con lo que comentabas de Ponferradina en tu primer año en segunda división que también los campos no llegan a estar bueno a puerta cerrada y si hay alguna entrada es con poco público al final este año la segunda con público como es si este año obviamente he podido disfrutar tanto aquí del sardinero como como cuando juega afuera que bueno también es bonito el hecho de ir a campos grandes campos históricos con aficiones espectaculares creo que aquí en España se vive el fútbol de una manera muy bonita y aquí en Santander particularmente el hecho de ir cada 15 días al sardinero y notar la gente está claro que para nosotros es un plus si quieres pasamos ya con la parte final de la entrevista con las preguntas ping pong preguntas de respuesta corta y rápida ¿estás listo Jürgen? vale perfecto edad y posición 23 años y medio centro pivote o media punta pivote medio centro posicional o box to box posicional balón al espacio por el suelo o por arriba por el suelo si se puede rechacen la frontal golpeo con el interior o empeine de empeine gol o asistencia asistencia talento o trabajo las dos top 3 mejores compañeros con los que has jugado esteban granero yuri de sousa y curro mejor jugador rival al que te has enfrentado no sé si mejor jugador pero sí recuerdo un partido muy en concreto que no le podíamos coger y fue Manu García del Sporting tanda de penaltis primer o último lanzador primero remate de primera o segunda línea de segunda balón en largo del portero rival a la disputa o segunda acción segunda acción juego de posición o contraataque de posición sangre caliente o sangre fría caliente champions o mundial un mundial referente futbolístico ahora mismo bueno de mi país el pibe o James Rodríguez y ya para finalizar que aquí ya te puedes extender un poco más la respuesta un objetivo que hayas cumplido y objetivo que quieras cumplir a nivel futbolístico sí y personal también si quieres bueno un objetivo que haya cumplido fue el hecho de poder llegar al fútbol profesional aquí en España el hecho también de un poco el cambio de vida a nivel familiar allí en Colombia y demás bueno son objetivos que uno se traza de niño y gracias a Dios lo pude conseguir y un objetivo por cumplir bueno el hecho de la permanencia con el Racing pues hasta aquí la entrevista Jürgen la verdad que ha sido un auténtico placer sobre todo me ha hecho muchas gracias la disputa la segunda acción pero también con la calidad que tienes que te la dejen ahí a molestar si hay que saltárselo a molestar pues la verdad que ha sido un auténtico placer hablar contigo también comentar porque has tenido también temporadas muy dispares muy distintas de estar luchando por arriba de estar luchando por la permanencia una temporada tranquila en segunda otra más más sufrida de momento y tal pero nada un auténtico placer poder haber charla contigo también por la valentía de cambiar de país tan joven y apostar también por ese sueño que tú tenías y por el convencimiento que también seguramente la familia te apoyó nada el placer fue mío Raúl y bueno también un gusto el hecho de estar aquí y poder charlar un rato de fútbol estas entrevistas así digámoslo un poco distintas también a nosotros nos mola mucho nos viene muy bien y bueno y para mí fue también un placer y un gusto el hecho de estar aquí charlando contigo el placer ha sido mío surger chao encantado chao chao